Música Hola amigos de Fundación TV, los saludamos desde el Centro Comercial Plaza del Río en Apartado, Antioquia donde la Fundación Internacional María Luisa de Moreno llevará a cabo la segunda feria de emprendimiento que contará con la participación de los estudiantes del programa Despertar Emprendedor Música Hasta el municipio de Apartado, Antioquia, llegó la mano amiga de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno promoviendo la formación personal y empresarial a través de la línea estratégica, familias productivas y su programa Despertar Emprendedor Este proyecto ha sido liderado por la doctora María Luisa Piraquive hace más de 16 años con la finalidad de potenciar las capacidades de los participantes del programa brindándoles las herramientas, conocimientos y habilidades que les permitan crear sus propios proyectos productivos generar ingresos y sostenibilidad en el tiempo Despertar Emprendedor se permite desarrollar ideas y competencias personales basadas en los proyectos de vida Durante seis meses, en las instalaciones de la institución educativa José Joaquín Vélez La fundación capacitó a más de 25 adultos entre los 20 y 60 años que viven en condiciones de vulnerabilidad que desean fortalecer sus capacidades, hacer de su idea de negocio un emprendimiento sostenible que aporte a su calidad de vida y la de su entorno Hace cuatro años tengo una pelujería y la verdad que era pues como poquito conocimiento que tenía respecto al crecimiento del negocio pero ahora con la capacitación, gracias a la fundación María Luisa de Moreno he adquirido un conocimiento más amplio para el crecimiento y el desarrollo de la misma A través de talleres prácticos, vivenciales y también conferencias de capacitación empresarial la fundación brindó a los participantes del programa Despertar Emprendedor las herramientas necesarias para que estos desarrollen competencias humanas, sociales y las relacionadas con el emprendimiento formando emprendedores recursivos, capaces de enfrentarse positivamente a su entorno y de esta manera aportar al logro de su proyecto de vida personal y familiar ¿Qué le ha aportado para su vida los conocimientos adquiridos en Despertar Emprendedor? Bueno, a través de lo que se ha implementado, a través de Despertar Emprendedor me ha aportado la fundamentación con ideas claras para yo formar mi negocio Los conocimientos adquiridos en este curso son muy importantes ya que yo como yo anhelo en un futuro ser un gran empresario y lo que aprendí acá me va a servir mucho para mi etapa laboral Durante el evento, los emprendedores dieron a conocer sus ideas de negocio generando espacios para la comercialización de sus productos a partir de sus iniciativas y unidades productivas En la zona de Urabá me parece supremamente acertada, supremamente emotiva porque en todos los países en que se encuentra ve a Colombia como una posibilidad y ve a la subregión de Urabá como otra más Entonces es un regalo para la comunidad, para las personas adultas mayores, para los jóvenes y para nosotros estar con esta fundación Quiero agradecerle a la doctora María Luisa de Moreno por la oportunidad que nos dio no solo a nosotros, a este grupo, sino al grupo pasado y a muchos donde ella llega a darnos la oportunidad a esas madres, cabezas de familia a capacitarse para tener un mejor futuro para su familia fundacionmarialuisa.org